Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacerles la receta de tortitas de calabaza o mejor conocidas en Puerto Rico como viejitas, barriguitas de vieja. Este es una receta que la voy a hacer claro a mi manera y le voy a dar los ingredientes que son bien sencillos. Aquí, aquí le van los ingredientes. Ok, la calabaza que estoy usando está aquí y ya está majada. Aquí tengo una taza y media de calabaza majada. Lo que hice fue que le herví por aproximadamente 15 minutos. Usted va a hacer eso o hasta que su calabaza esté blandita. Ok, so una y media de calabaza. Aquí tengo una cucharada de canela en polvo o cinnamon o canela. Es opcional a su gusto. Si le gusta, puedo echarle más. Aquí tengo azúcar blanca granulada y tengo media cucharada, eh, media taza de azúcar. Aquí tengo dos cucharaditas de polvo de hornear o baking powder. Tengo una cucharadita de extracto de vainilla. Y aquí tengo media taza de harina blanca para todos los usos. Ok. Lo primero que vamos a hacer es que cogemos un bowl y la calabaza la podemos mojar con un tenedor. Echamos nuestra calabaza en un bowl, ya está majada. Yo le voy a echar la media taza de azúcar. Vamos a mezclar, vamos a echarle la cucharadita de la vainilla, vamos a echarle la cucharada de canela. Y también vamos a necesitar aceite para freír y un sartén. Ahora voy a echarle la media taza de harina. Y voy a echarle las dos cucharaditas de polvo de hornear. En esta ocasión, combinamos todos los ingredientes. Ok, esta es la consistencia que necesitamos. Ahora vamos a comenzar a freírlas por cucharadas. Ok, vamos a coger un sartén o una olla con aceite caliente y vamos a empezar a freírlas por cucharadas. Y las vamos a freír hasta que estén lo que le llamamos golden brown, que estén browncitas. Tengo el fuego a fuego mediano alto. Al lado, puse un plato con papel absorbente o con servilletas para ponerlas ahí cuando se vayan cocinando. Al final, las voy a freír, las voy a dejar aproximadamente, se dejan, voy a decir, de 2 a 3 minutos hasta que estén browncitas. Y las voy a freír todas, las voy a poner en un plato y al final te enseño el resultado final. Y aquí, mi resultado final de las tortitas de calabaza o barriguitas de vieja. Las puedes comer en la mañana o como aperitivo. Vamos a abrir una. Y son suavecitas. Así lucen por dentro. Aquí están. Si te gustó el video, manitas o deditos arriba. Y un simple. Y voy a coger otro. si no te has suscrito suscríbete a mi canal para más recetas, que Dios me los bendiga hasta la próxima, bye